Amigos, yo prometí hoy decir verdades, no es que él no las haya dicho antes, es que me toca seguirlas diciendo para bajarnos de algún mundo ilusorio en el que hasta nosotros hemos colaborado a edificar como, no sé, ideas en estado puro por las cuales nos guiamos queriendo. Nosotros estamos viviendo, les digo muy francamente todo. Amigos, la derrota de Trump fue un duro golpe a muchas de nuestras expectativas, se lo digo con absoluta. Yo tenía 20, 25 mil personas que me escuchaban dos, tres veces por semana. Estoy en 5, 6 mil, 7 mil. Porque ese bajón, ese bajón viene, mis amigos, de una pérdida, de que se fumó la ilusión, se fumó la esperanza. Me veían, muchos me veían, este sabe para dónde va la vaina. Y sí, yo aspiraba a que fuera por donde yo proponía. ¿Sabe quién más creía en esto? Trump, que nos proponía que él se iba a quedar sí o sí en la presidencia. Pues lograron los norteamericanos desalojar a Trump. Les va a costar lágrimas de sangre a Estados Unidos el desalojo de Trump. Pero es un hecho. Yo no puedo negarme a la existencia del hecho de que Trump fue desalojado del poder. Hay quien diga, y gente muy seria, por cierto, de que Trump vuelve y vuelve pronto. Sí, pero yo no puedo sostener esa idea si no tengo la demostración palmaria de los hechos frente a mi persona, frente a mis ojos, frente a mi lectura, atenta de titulares de periódicos. Así sean de mentirosos, pero que digan, Trump volvió. Hasta que no vuelva yo no puedo decir que ya volvió, o que va a volver pronto. No, yo prefiero verlo y explicarle a ustedes las razones por las cuales vuelve, o volvió. Pero lo concreto es que el mundo entero está en una especie de revulsivo completo y total a partir de la pérdida de la presidencia de Trump. Esto de unos sicuices palestinos de los intereses de los turcos y de los iraníes para echarle vaina a Israel zampándole mil cohetes por día. Eso no es casual, eso tiene que ver con la pérdida de Trump, porque la presidencia de Trump implicaba cada vez menos capacidades de esta gente de poder alborotar el Medio Oriente. Una vez que se va Trump empieza de nuevo, mis amigos, el alboroto en el Medio Oriente. Y entonces, ¿y en Colombia qué me dicen? Por primera vez sintieron la fuerza como para echar vaina en una escala muy superior. A nadie le escapa la noción, el criterio, la constatación, quiero decir, de que Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, tiene en Colombia un aliado fundamental donde hay bases importantes, bases militares importantes y donde había una herencia, una herencia de economías que cada vez se entrelazaban más. Ojo que la economía colombiana no está en caída masiva de exportaciones, por ejemplo. No, curiosamente la economía resiste un poco más que el Estado. El problema de Colombia no es la economía, es el Estado. También tiene pobrezas que son inherentes a su orografía, a su geografía, a su suelo, a su base territorial. Tiene temas complejos, pero no es la laboriosidad del pueblo colombiano lo que falla. No es tampoco las ganas de invertir en su país. Sí, hay un problema con el COVID y con todo lo que implica de retrocesos en este último año y medio, pero el tema de Colombia, la gangrena de Colombia es su clase política y la cobardía infinita de su clase política, que por la vía del aparato de justicia y por la vía del Congreso, arrinconan cualquiera que busque hacer de Colombia un Estado fuerte. No, eso no lo puede ser, porque los progres, los izquierdistas, los chavistas están allí para impedirlo. Y muchas veces tienen éxito, sobre todo después de haber sembrado el caos durante 20 días en Colombia, en esta oleada de huelgas, al parecer, con sus principales protagonistas, los indígenas, como fuerza de choque del narcotráfico. ¿Qué tal? Y bien, amigos, a esas fuerzas de disolución de la República de Colombia está asociada la FARC, la FARC de Santrix y de Márquez, que tienen su sede en Miraflores, Venezuela, porque las Fuerzas Armadas de Padrino están al servicio de la FARC de Colombia. ¿Qué les parece? Y comparten con la FARC y el ELN la vigilancia de nuestra frontera para el pago de peajes, lo que exporta y se importa desde Colombia, que como saben es la única frontera viva de Venezuela. La del sur se maneja, pero con poquitas cantidades, con Brasil. Estoy hablando de un tema que tiene muchos dolientes en los parásitos de ambos países, del gobierno venezolano y de la oposición armada colombiana. Esa frontera donde ya se permiten que los soldados de las Fuerzas Armadas venezolanas se han entregado cadáveres, que es lo que falta, la entrega de los cadáveres por parte de las guerrillas del tal Frente Gentil Duarte. Amigos, se llegó al colmo. La Fuerza Armada ocultando calladitos que habían decenas de venezolanos muertos en esos combates desiguales, donde se les llevó carne de cañón. A esas Fuerzas Armadas experimentadas se les llevó unos muchachos reclutas allí, o jóvenes oficiales sin la mayor experiencia, para que Padrino gane no sé qué puntos con Padrino y con la FARC, sus socios económicos del alto gobierno. ¿De qué estamos hablando, mi amigo? Estamos hablando de una porquería de dirección militar. La porquería de Padrino es un traidor a su país, a sus Fuerzas Armadas y a todos esos jóvenes oficiales que mandó a la muerte al lado de la FARC, de Santrix y de Márquez en la frontera con Colombia. Las cosas que están ocurriendo en Venezuela nos permiten presagiar que esto no puede durar indefinidamente, mis amigos. Ahora, digo una cosa y digo la otra. ¿Acaso es que nos preparamos para un rápido viraje donde las fuerzas del orden, de la constitucionalidad y de las buenas reglas de mando de un nuevo Estado...? No, 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 buen tico, yo no estoy hablando de eso. Porque si ustedes creen que de esto va a salir beneficiario Caprilito o Guaidó o el Henry Ramos o la MUT o las elecciones estas donde ese puño de vagos políticos van a vivir de las finanzas públicas, les advierto de una vez que todo eso es el derrotero que ha planteado, la perspectiva que ha planteado Maduro y Padrino, el Estado chulo cubano de la dictadura criminal cubana y la FARC de Santrich y de Márquez. Ese calendario político de Venezuela es hijo de Satanás, de las fuerzas más siniestras y más oscuras que hemos parido en dos siglos de desgobiernos en Venezuela. Padrino es un criminal que mandan los pobres soldados nuestros rasos a rendirle culto de tumbas desconocidas, lugares desconocidos, a esa guerra que se inventaron con la FARC donde lo que defiende Padrino no es el territorio, son las rutas del narcotráfico que se comprometió con la FARC a defenderle a Santrich y a Márquez, a Maduro y a los otros socios del cartel de Sinaloa o qué sé yo de México que son los comercializadores de lo que está protegiendo Padrino con la sangre de nuestros muchachos. Son nuestros porque a pesar de ser enrolados en esa bestial maquinaria de matar que son esas fuerzas armadas de la FARC y del chavismo ahora asociado a ellas, son nuestros muchachos porque son jóvenes venezolanos, engañados, muertos de hambre, que le dan un fusil y me va y le dicen vaya, que usted va para Apure a defender la soberanía. Mira la soberanía que han defendido. Padrino, tú nos debes esos muertos. La FARC por supuesto que los mató, la otra tendencia de la FARC que los mató también no los debe. Por eso no hay paz posible en la zona de frontera mientras no limpiemos de raíz esas tropas de Padrino y de la FARC a ambos lados porque ambos son asociaciones criminales contra el pueblo colombiano y contra el pueblo venezolano. ¿Qué vaina con estas alimañas que nos ha tocado presenciar su poder en las instituciones de Venezuela? Algo peor que una alimaña. Es una hiena, una hiena, digamos, en el peor estado de calamidad para el pueblo venezolano en manos de estos jampones con uniforme militar. Padrino, por favor, ¿qué representas tú? Los peor de Colombia y los peor de Venezuela simultáneamente. No sé cómo lo lograste. Ojalá te metan un tiro cualquier día de estos en tus luchas intestinas con los grupos chavistas dentro de las propias fuerzas armadas. Como veréis, yo no ando en plan de grandes proclamas libertarias o de grandes proclamas de solución de la crisis del Estado venezolano. Aún faltan algunos episodios, algunos de los cuales será interesante contemplarlo. Como que Padrino va a encontrar una oposición militar a su medida y ojo que lo pueden cepillar y aplaudemos y lo celebraremos. Indigna, mis amigos, hablar de estos temas porque todas estas grandes proclamas sobre la independencia, el ejército forjador de libertades y la lucha de izquierda y la derecha y la economía de mercado y la economía socialista y el Estado, todo eso se reduce dramáticamente a la sangre de pobres nuestros, pobres muchachos nuestros mandados uniformados a defender a esa cáfila de ladrones de Maduro y de Padrino, de ese Estado criminal que ha sustituido al Estado venezolano, de esa economía de ampones que sustituyó la economía venezolana de décadas pasadas. Bien, dicho eso, véndame algo que me dé esperanza, me dicen mucho, díganos algo, doctor, díganos algo, a propósito, doctor, no me lo puse yo, la gente llama doctor a uno porque le da la gana, yo no he exhibido nunca ningún título, digo esto para los maledicentes que dicen, ese no es doctor, ¿y quién carajo ha dicho que yo soy doctor? Yo no me pongo ese título, la gente llama a uno doctor cuando se distingue del conjunto de la gente por alguna facilidad, digamos, verdad o facilidades de cultura para explicar cosas, etcétera. Pero que quede claro, yo aquí no ando exhibiendo ningún título, yo soy un libre pensador repúblico y miembro de esa asociación heterogénea que somos los repúblicos y que tenemos derecho a decir lo que queramos decirlo mientras existan estas redes donde podemos expresarnos sin los controles del señor Otero del Nacional, que por cierto se lo quitan ahora a él también, sin la cadena Caprile, sin el Universal, sin las redes, sin incluso los portales de Internet que defienden determinados intereses, muchos de ellos de la MUT, no soy de los que puedan rendirle tributo a no sé qué línea editorial de ninguna televisora venezolana o del extranjero de los venezolanos, no mis amigos, el único responsable les provoca ponerle la cámara al revés para que vean que desde mi cuarto transmito con dos lamparitas y esta computadora y el servidor que me permite llegar a ustedes con Internet que lo compra cualquiera de cualquier casa en Estados Unidos que me permite llegar a ustedes por esta vía. Entonces, feliz la llegada del Internet libre. Ahora hay otra vaina que es que los dueños de estas grandes plataformas censuran y que ponen un algoritmo. Uno no puede decir no sé qué vaino. Bueno, un día esto me quedaré mudo porque yo no voy a dejar de decir lo que tengo que decir. En Twitter me quitaron a mí medio millón de seguidores por decir cosas tan elementales que están censuradas para España como que los cáfilas malandros del diario El País auspician, auspician que todo aquel que critique a Irán es un islamófobo o todo aquel que defienda la integridad territorial de España y de la unidad de la nación española es un peligroso xenófobo. Váyanse al carajo, señores del país y váyanse al carajo propietario de estas grandes redes. Yo prefiero quedarme y morirme mudo que tener que andar cuidando qué digo, qué digo, qué no digo. Porque ya habrán maneras en la propia Internet mientras sea una red digamos tecnológicamente neutral de que uno pueda aunque sea al precio de sacrificio tener una dirección electrónica propia y poder hablar por esa dirección electrónica propia lo que uno quiera sin los servidores estos auxiliares. No sé cómo se hará pero ya lo lograré. Digo esto previendo que un día de estos me dejen mudo o me quieran dejar mudo. No lo van a lograr. Bueno, mis amigos como todas mis intervenciones en los últimos meses he querido siempre quedarme en una hora de disertación para no perder digamos el interés el interés que empieza a diluirse desde hace varios minutos desde hace media hora. a lo mejor ya la gente no quiere seguir oyendo más y más y más conceptos. Quería resumirles entonces en esta hora las principales angustias que tenemos. Angustia número uno hoy más que nunca el mundo va hacia grandes convulsiones. Producto de la dialéctica de los antagonismos de imperio de los antagonismos dialécticas de estados de los antagonismos y digamos miserias sociales que abundan para hacer generar crisis en los países y en los estados de cada país. La pobre Colombia está en proceso de arrasamiento por la izquierda como ya lo estuvimos nosotros y otros países de América del Sur también. En esa dialéctica en esa crisis cada vez más profunda de nuestros sistemas políticos nunca es malo recordar de dónde venimos y que la esperanza nos sitúa hacia el porvenir con algunas tareas que hay que desarrollar para poder lograr lo mejor de esas esperanzas. Para tener esperanza hay que liquidar la bosta del madurismo del poder de Venezuela. Hay que liquidar ese estado de chulos castristas y de criminales a la cabeza de las bandas políticas militares del estado chavista madurista. Nosotros necesitamos la unidad con Colombia pero no es una unidad que se logre sino al calor de una nueva etapa histórica donde los pueblos emancipados de todas estas taras del control y manipulación de las grandes potencias y el control y manipulación de sus lacras internas que en Colombia tienen otras expresiones por supuesto que logremos entre ambos entre colombianos y venezolanos lograr una nueva identidad política estatal. Eso no está a la vuelta de la esquina ni es fácil idearlo plenamente. Lo que yo quiero hacer consciente es que en Venezuela ya se nos agotó hace rato lo que fabricó la generación de la independencia. Empezó a agotarse a inmediatamente de que fueron logradas esta república agonizaba a final del siglo XIX tuvimos un siglo por la activación de mecanismos de asociación con los Estados Unidos económica y política por las dictaduras fueron parte de ese esquema pero habiéndose agotado esos esquemas a finales del siglo XX se inició el siglo XXI con la calamidad exportable del chavismo la calamidad cubana tolerada por Estados Unidos y su diplomacia por su pacto con la vieja Unión Soviética que felizmente desapareció y resurgió de su ceniza el imperio ruso que tiene una gran ventaja es un imperio cristiano con modalidades de mafiosas y de burocracia esto es otro tema pero hay posibilidades de que Rusia no sea más lo que fue en el pasado aliado fundamentalísimo cubano o aliado fundamentalísimo del castrismo chavismo en Venezuela pero esa realidad de las potencias no sé cuánto nos van a ayudar inhibiéndose de meterse en nuestros libros pero es un hecho que nuestra principal calamidad no viene por Estados Unidos ni por Rusia ni por China viene si de alguna parte viene por la maldita burocracia stalinista cubana y si de alguna parte viene es de nuestras propias taras históricas de ese militarismo enfermizo de esa casta de vagos y maleantes que hoy preside padrino que en lugar de presidir una fuerza armada que garantizase la independencia del pueblo venezolano de otros digamos avatares de la lucha política internacional prefirió postrarse ante los intereses de la burocracia cubana y convertirme en una nación de disminuidos al servicio de ideologías de pacotilla del estatismo infecto de la sumisión absoluta y total a los intereses de la FARC y ahora ser parte de las conspiraciones cotidianas contra el gobierno colombiano aliados van a tener pero van a tener cada vez más enemigos cuéntenos a nosotros entre los enemigos de esta calaña de esta piltraza de gobernantes que asocia la FARC y el madurismo con el castrismo para asolar lo que queda de la nación soberana de Venezuela ya nos encontraremos los verdaderos aliados y las verdaderos patriotas de Venezuela al lado de los patriotas norteamericanos al lado de los patriotas de cualquier origen que quieran defender las causas de la libertad que no es tal Con seguida.